Bueno, vamos a hablar con Don Jesús Nieto, que es el bodeguero el que ha traído aquí estos vinos tan deliciosos, además de mi tierra de Ronda, que me encanta mi tierra y siempre que tengo ocasión de decirlo, lo digo, porque Ronda es preciosa y da además de ser un sitio precioso, que tiene arte, cultura, tiene además estos vinos, que es una tierra que realmente con su clima y por su altura, me imagino, que lo hace tan especial. Bueno, Mejor el Bodeguero va a ser la definición de la bodega, donde se encuentra, está situada, en la producción que tiene, lo vamos a conocer ahora todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. He hecho el arte, pero bueno, en una fusión con las obras de grandes autores y también con unos vinos excelentes. Magníficos, de Ronda, pues sí. ¿Cuál es ubicada vuestra bodega exactamente? ¿Cuánto? Pues en este momento la ubicación de nuestra bodega está en Ronda la Vieja, está situado en Acinipo, que Acinipo es tierra de vino, donde ya en su pasado los romanos elaboraban buenos caldos y nosotros como agricultores nos dedicamos a la vieja, al olivo, al cordero, al cereal. Somos nativos de Ronda y queremos recuperar esa historia de esos grandes vinos que ya los romanos elaboraban y se los llevaban a ese coliseo magnífico, por supuesto. Y nosotros queremos seguir con esa tradición de esos vinos tan magníficos que las tierras de Ronda hoy día están dando. Y en poco tiempo, pues esos vinos de Ronda, al igual que el lagarejo de Bodegas Viloria, hay otros tipos de vinos en Ronda que están muy bien puntuados, están recibiendo buenos premios. Y es porque el clima y la tierra y nosotros, pues queremos hacer vinos muy naturales y apostar por vinos de alta calidad. ¿Qué producción tenéis hoy? Pues hoy día tenemos una producción de unas 30.000 botellas. Tenemos diferentes tipos de vinos, como puede ser lagarejo blanco, lagarejo rosado, lagarejo tempranillo, lagarejo cabernet Sauvignon y después hacemos un crianza, que es un cupash, donde entra una parte proporcionada pequeñita de cada variedad y tenemos una producción más elevada, que hacemos unas 10.000 o 15.000 botellas, dependiendo el año, y es el pata negra. El vino estrella. Sí, el vino estrella. También quería presentaros a nuestra directora de exportación, a Mendy, que gracias a ella estamos hoy aquí también y espero que todas las personas que hayan estado por aquí y el que no haya estado, pues que vayan conociendo los vinos nuestros de Ronda, que estamos muy cerquita de Marbella y que tenemos unos vinos magníficos y que el boca a oreja, como se dice hoy día, que es nuestro marketing, pues vaya haciendo que los vinos de la tierra se vayan consumiendo más. Vamos a hablar con la directora de exportación, que me ha dicho que te llamas. Mandy, ¿cómo se llevan los vinos a otros países, a otros lugares? ¿Qué asestación tienen estos vinos de Ronda, de mi tierra? ¿Qué asestación tienen en otros países? Nosotros tenemos ahora muchos contactos con Inglaterra y Belga y Holanda y bien, la gente gusta mucho y ahora es un gran interés a vinos naturales y ecológicos de España, porque a otros países la gente quiere ahora productos ecológicos y naturales. Y bien, nosotros empezamos a exportar ahora y está mucho interés de otros países a nuestro vino de Ronda y para Ronda es también muy bonito para estar más en el mapa a otros países que Ronda tiene sus bodegas. Y bien, yo hago esa cosa y yo soy muy contenta, pero este vino es la más mejor de Ronda, tú sabes. Vamos a probar yo también, junto con el bodeguero y con la directora, pero antes sí, antes de finalizar la entrevista, y claro, por supuesto, a cámara Pepe, que está deseando probarlo, y vamos a preguntarle también, no sé si habéis vendimido ya, si habéis hecho la vendimia o está bien ello. No, pues este año, como todo el mundo en esta zona sabe, ha sido un año seco, porque ha llovido menos que otro año, la vendimia se ha adelantado, se empezó el 18 de agosto o el 20 de agosto, que normalmente la vendimia se empieza a mediados de septiembre y quiere decir que esta lluvia que ha caído hace unos días no ha afectado para nada a los vinos, los vinos han sido de unos caldos muy excelentes, una añada especial, se puede decir, y espero que de aquí a poco tiempo, pues esté el vino en el mercado y funcionando, tanto aquí en el Corte Inglés, como en diferentes tipos de restaurantes en Marbella. Nosotros, nuestro vino, la base nuestra es venderlo en la tierra nuestra, en Ronda, la Serranía y todo lo que es la Costa del Sol. Y después, lo bueno para nosotros, que eso, hace poco tiempo, todo lo bueno salía afuera, pues ahora queremos que lo bueno se quede en la tierra. Para nosotros. Esta es tu filosofía, eso sí, que se quede aquí primero. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, que sigáis haciendo unos vinos tan buenísimos y exquisitos como los de esta ocasión, y que sigáis llevándolo, pues también que lo probéis también fuera, porque luego cuando vengan aquí ya lo conocen y ya consumirán, pues este vino. Gracias. A ustedes, muchas gracias.